Fracaso total de Rocío Carrasco y Sálvame en redes sociales. La Bruja Cotilla ha subido un hilo, sé que os encanta, a mí también me encanta comentaros porque la verdad que los clava y ha expuesto totalmente a Sálvame, a Rocío Carrasco y más cositas de la fábrica de la tele. El caso es que lo vamos a comentar, también vamos a ver un vídeo y también vamos a ver fotos junto con los textos de la Bruja Cotilla que están muy interesantes. Si te gusta el vídeo suscríbete de forma gratuita, ya sabes con el botón de aquí abajo donde pones suscribirme para apoyar el canal y que te lleguen los vídeos. Comenta en absoluta libertad. Atentos, la Bruja Cotilla, si lo hacen ellos todo vale porque ellos no sabían y además porque ellos siempre son los buenos. Así es que hagan juegos señores, la autodesactivación continúa. Llevan más de un año justificando la querrarre a la familia Moedano, Flores y Ortega por su proximidad al ser. Que es como llaman ellos Antonio David Flores. Ahora también vale para machacar a Raquel Mosquera. Recordad que la máxima acusación que le hicieron el otro día en el Sálvame Deluxe era que estaba manipulada por el ser. De hecho vais a ver un vídeo que os va a dejar alucinaros de Jorge Javier Vázquez. Y esa proximidad ante David Flores es el delito de lesa humanidad porque por lo que no vio la justicia lo vieron otros. Los primeros y más próximos a él. Los que le pagaban, los que lo auparon y los que amplificaban y coreaban lo que decía. Pero para hacerse perdonar se declararon solemnemente abducidos por él, engañados y alienados. Es que esto es clave. Esto que dice la Bruja Cotilla es clave. Porque todos los que están ahora aupando, abrazando, apoyando a Rocío Carrasco, mágicamente estaban abducidos también por Antonio David Flores. Antonio David Flores debe ser un mago que consiga manipular la mente de todo el mundo. Es impresionante. Pues resulta que Rocío Carrasco se abraza, entre otros, a la hija de Ana María Aldón. Cuyo único mérito mediático es haber puesto verdes a Ortega Cano, a Gloria Camila y a Rocío Flores. En eso coinciden. Que lo hable coincidencia. Es que es cierto. Rocío Carrasco, si os dais cuenta, siempre se abraza a los que han, bueno, señalado mediáticamente, incluso faltado al respeto a su hija Rocío Flores. Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez, G. Maldón. Recordar que la llamaba Tortuga Ninja y a Gloria Camila recoge yucas. Es que yo alucino con Rocío Carrasco. Una cosa es que no te lleves con tu hija, vale, te lo compramos, lo que tú quieras, no lo superas, correcto. Pero abrazarte con sus verdugos mediáticos, increíble. Jorge Javier Vázquez, que ahora vamos a ver un vídeo, ya veréis lo que le dijo a Raquel Mosquera. Jorge Javier Vázquez presenta su libro y en él habla bien y con cariño de su fallecida amiga Mila y también de su nueva amiga Rocío Carrasco. El libro se vende, no es gratis, pero él y Rocío Carrasco se reían de Rosa Benito, le llamaban cuñada viuda por hablar bien de Rocío Jurado en platós. Amigos viudos, es que critican a los demás lo que ellos siempre hacen. Y es que daros cuenta y fijaros en el abrazo que se da Jorge Javier con Rocío Carrasco, o más bien Rocío Carrasco con Jorge Javier, con todo lo que ha dicho de su hija. Es que es increíble, una cosa es que Jorge Javier diga, creo a Rocío Carrasco, Rocío Flores, pues bueno, nos aporta bien porque la sentencia, porque bla, porque vanitatis. Y otra cosa es los ataques que hemos visto de Jorge Javier a Rocío Flores. En este acto, en ese acto singular y promocional, o sea, para vender más libros, Jorge Javier se autositúa en el lado del bien y, por ende, excluye al resto y los destierra al averno, al mal del mal, por el solo hecho de no apoyar el docu de Rocío Carrasco. La manipulación está servida. Al más puro estilo cartonil, hemos vuelto a las oscuras horas en que cualquier discrepancia era desterrada al grito de negacionismo, en que se justificaban expulsiones, broncas, bordazas, insultos y hasta pisotear caras porque ese es el lado del bien, por decreto. Mira, fijaros en este vídeo de Jorge Javier Vázquez ayer con Raquel Mosquera y es que viene al pelo de lo que está diciendo la bruja Cotilla de... mejor lo vemos. ¿Has visto algún capítulo de la docuserie en la que Rocío Carrasco ha aportado documentación para parar un tren en la que se expone continuamente que el ser se ha aprovechado, se ha aprovechado de sus hijos, los ha utilizado, los ha vendido, los ha colocado en las portadas, los ha utilizado para maltratar psicológicamente a la madre, ha hecho todo lo posible para putearle la vida? Este señor tiene el discurso muy bien aprendido y, daros cuenta de los movimientos que hace con el brazo, yo creo que se le ha subido a la cabeza esa noticia que hubo la semana pasada de que iba a ser un candidato del PSOE. Yo creo que realmente se lo está creyendo y de ahí esos movimientos y esos discursos vacíos, pero a la vez dañinos. Y escuchad lo que contesta Raquel Mosquera y seguimos con el hilo de la bruja Cotilla. Y tú sin ver eso y sin tener la más mínima consideración en alianza con el ser, la has llamado públicamente mala madre con el dolor que eso produce, tú imagínate que lo hubieran dicho de ti. ¿No te parecería injusto? Pues sí, sería injusto. He dejado terminar de hablar, ahora hablo yo. Vamos a ver, yo no he visto el documental, por supuesto que no, porque ella solamente... ¿Cómo por supuesto que no? Sí. Ya veis cómo la corta, ya veis cómo usan todas las biflores. Raquel Mosquera aquí lo que iba a decir claramente es que no ha visto el documental entero, porque ha visto la parte que a ella le ataña y claramente Rocío Carrasco bajo el punto de vista de Raquel Mosquera y de mucha gente ha mentido, por lo cual no va a seguir viendo una mentira. A eso se refiere Raquel Mosquera. Vamos a volver con el hilo. Ayer el ejercicio manipulado subió otro peldaño en la entrevista a Raquel Mosquera. Ellos mismos se declararon abducidos por el ser y cuando Rosa Villacastín afirma que Jorge Javier lo está por Rocío Carrasco, le acusan de faltarle al respeto, la señalan a la bronca y la mandan callar. Esto tenéis un vídeo en el canal. O sea, un Jorge Javier fuera de sí, hablando a cámara hacia Rosa Villacastín simplemente porque Rosa Villacastín habría expuesto su opinión sobre lo que está habiendo y su opinión era que está abducido por Rocío Carrasco. Raquel Mosquera, cuidado como nadie a Pedro Carrasco. Y yo añadiría, cuando le ha dicho Jorge Javier Vázquez en el vídeo que hemos visto anteriormente, que si se lo hicieran a ella como madre, llamar a la mala madre, yo le recuerdo a Jorge Javier Vázquez cómo cuida Raquel Mosquera y protege a sus polluelos. Ya me entendéis. El grado de histeria y nerviosismo en Plató contrastó con una Raquel Mosquera segura y sobre todo tranquila. Contestó desde sus vivencias y eso no lo pueden rebatir y recurrieron a la descalificación y la burla y a decirle que faltaba el respeto. Por contradecirlos, esto es un punto muy interesante que remarca la bruja Cotilla y es cierto. Cuando Raquel Mosquera, en absoluta tranquilidad, contestaba a los ataques, descalificaciones y señalamientos de los colaboradores allí presentes, no todos, por suerte algunos es algo como Kiko Matamoros Antono Montero, pero me refiero a que cuando contestaba, la decían que ella estaba faltando al respeto. Cuando en la realidad es que estaba contestando súper tranquila, sin alterarse y sin insultos ni nada parecido a algo que puedas decir falta de respeto. Simplemente lo hacen para desviar la atención y sobre todo para acortar el argumento de Raquel Mosquera, muy importante. Sus únicos argumentos eran que no ha visto el documental, el vídeo que os he puesto antes, y que hablarle a Rocío Carrasco de sus hijos es vio vicaria porque si no está con ellos es porque ella no quiere. Amén de llamarla mentirosa por las famosas eses o incluso cerda de interrumpirla y no dejarla hablar. Es que la faltaron al respeto de una forma increíble a Raquel Mosquera insultándola, Jorge Javier justificando el insulto de Jimmy Jiménez Arnau, y luego es ella la que falta al respeto. A lo primero ella contesta contundente, la documentación estaba supuestamente sesgada y se ha mentido gravemente sobre mí. ¿Por qué me voy a creer esto? Es lo que os he dicho, el vídeo que os he puesto, repito. Ella está contestando a Jorge Javier Vázquez, os lo he resumido yo, básicamente diciendo que no va a ver un documental en el que claramente está mintiendo sobre ella, y por lo cual ya no se va a creer el resto, con documentos presuntamente sesgados bajo su punto de vista. En cuanto a la vio vicaria, son incapaces de explicarle por qué no puede ver a sus hijos ya mayores de edad, con estudios y domicilio conocido separado del de su padre. Solo responde que vea el doku, tan claro no lo deben tener cuando no saben explicar. Claro, o sea, dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede ver Rocío Carrasco a sus hijos? Si Rocío Flores ya está independizada, David Flores ya es un adulto, ¿por qué? No saben qué contestar. Vamos a dejar aquí el vídeo, pasaros por Twitter, seguir a La Bruja Cotilla, ha hecho un hilo increíble, pero quería mencionar estos puntos, y tampoco contaros todo el hilo para que os paséis por Twitter, está muy interesante. Y si te ha gustado el vídeo, te suscribes, si te apetece, de forma gratuita, y un abrazo muy fuerte, un saludito.